Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Arrestan a hombre en Corea del Sur que hizo retweet a mensajes a favor de Corea del Norte. ¡Qué mamada, huevo! Si creíamos que porque lanzan cosas como el Gamle Style, las cosas están muy bien en Corea del Sur, no olvidemos que esta nación arrastra un conflicto desde hace décadas con su vecina Corea del Norte. Y los problemas también pasan al área de Internet y las redes sociales. Porque recientemente se ha reportado que un hombre de Corea del Sur ha sido arrestado por hacer retweet a mensajes que contenían consignas a favor del régimen de Corea del Norte. Porque a principios de este año, 2012, se acusó a Park Jung-eung de amenazar la seguridad nacional de Corea del Sur al hacer los retweets. Algunos provenientes de una cuenta en Twitter gestionada por el gobierno de Corea del Norte, la que mostraba propaganda ideológica. Ahora se conoce que el individuo ha sido encontrado culpable de los cargos y tendrá que cumplir una sentencia de 10 meses en prisión. Después de haber prometido no volver a hacer nunca más lo que hizo. Pues en caso contrario, arriesgaba hasta 7 años bajo encierro. Con 24 años de edad, Park Jung-eung alega que él solo intentaba ironizar con los mensajes a los que hizo retweet. ¿Cómo es la imagen? Prácticamente, bueno, hay una imagen que viene ahí. Y bueno, prácticamente lo cagaron. Prácticamente, en la cárcel por hacer retweets. ¿Qué opinan sobre esto? Arrestado por retweet. Así que me despido. Facebook, activa, like, favoritos, comenta. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. Saludos. Chau.